Lo informaba el diario oficial de Castilla-La Mancha. A partir de la próxima semana se convoca el procedimiento para la incorporación de centros públicos de enseñanza no universitaria de la región al programa de secciones bilingües. Los centros interesados deberán presentar las solicitudes en un plazo de seis días hábiles a contar desde hoy mismo y lo podrán hacer en persona o por vía telemática. Los proyectos para secciones bilingües que se presenten podrán hacerlo para varios idiomas, inglés, francés, alemán e italiano. El número de nuevas secciones se distribuirá a un máximo de 20 centros de educación infantil y primaria, 10 en el caso de la educación obligatoria y 5 para los ciclos formativos de formación profesional, además de otros 10 para bachillerato.